Yo soy Nami, yo soy Gonzalo Sean bienvenidos a Omidormat El fin de semana gente hermosa A disfrutar y descansarlo con quienes de ustedes más deseen Muchas gracias en serio querida familia Por cada uno de sus muestras, por su cariño Que día de día nos dejan en cada uno de nuestros videos Saben que para nosotros son muy importantes Todos sus comentarios y sugerencias Y por eso los invitamos a dejarnos la por aquí abajo Que la leemos y respondemos a la brevedad Y si es tu primera vez en un otro video Saben que las puertas de esta familia siempre van a estar abiertas En este mundo tan cambiante como en el que vivimos hoy en día Creo que una de las peores decisiones sería meterse o tener en contra México Y creo que este país aún no ha aprendido mucho Porque no ha cambiado su postura sobre los mexicanos Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz Sin que exista intervención ni del un lado ni del otro Si es que hay criminales condenados Nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia Un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el ejecutivo Sea burlada de esa manera Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar Y posteriormente llevar a México Es una persona que ha sido condenada por dos delitos penales De acuerdo a las leyes ecuatorianas En gobiernos pasados Y era alguien que le habían dado medidas sustitutivas Para que tenga arresto domiciliario Y una vez a la semana se presenta en corte Se presentó unas pocas veces Y de repente no apareció más Se fue a esconder a una embajada Creo que sería mejor Si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México Para la lucha contra el narcotráfico Es un problema global Y es un problema que está pasando en todos lados A llorar a la llorería Le dijo la nueva presidenta de México Claudia Sheinbaum Al gobierno de cartón de Daniel Novoa Sobre la solicitud de restablecer relaciones bilaterales De Ecuador con México Aquí la nota A ver Ecuador hizo una violenta agresión A la embajada de México Eso invadió violentamente la embajada de México Agredió al personal diplomático de México En el momento en que ocurrió Nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador De romper relaciones Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia En donde se está pidiendo la expulsión De Naciones Unidas de Ecuador Para que no haya repetición Porque fue sumamente grave Se violaron Pues todas las normas Y reglas internacionales No es menor lo que hizo Ecuador con México Entonces no es un asunto De sentarse a platicar Porque lo que está pidiendo En esta demanda México Es por un lado La disculpa Y la reparación del daño Y por otro lado El caso de El vicepresidente Porque él tiene derecho de asilo en México Porque el derecho de asilo Lo brinda el país Que le está dando el derecho de asilo Entonces nosotros estamos de acuerdo Con la posición que ha adoptado El presidente López Obrador Entonces tienen ellos que dar el paso La disculpa pública Lo que está pidiendo la demanda Y también el reconocimiento del derecho de asilo Atención Noticia de último momento Daniel Novoa se encuentra en graves problemas Y pone en riesgo a millones de ecuatorianos Y es que oficialmente el presidente de México Al no recibir una disculpa En todo este tiempo Por parte del gobierno de Ecuador Ha decidido detener la exportación de petróleo Pemex hizo público un comunicado Donde informan que No estarán enviando más petróleo a Ecuador A partir de mayo Recordemos que México Es el principal proveedor de petróleo Que tenía Ecuador Ahora solo es cuestión de tiempo Para que el pueblo ecuatoriano Se quede sin gasolina Paralizando al país por completo Ecuador sin luz Sin agua Y sin gobierno Quédate y te cuento Los ministros dicen que Ecuador Está atravesando la peor sequía De los últimos 60 años Y que por eso hay apagones En un caos Y aunque al principio habían dicho Que los cortes Solo serían durante la madrugada Que solo serían durante cuatro días Luego cambiaron Y dijeron que solo sería En 12 provincias El domingo Entre gallos Y medianoche Sostuvieron que el apagón Sería en todo el territorio ecuatoriano Y hasta por 11 horas Sí 11 horas sin electricidad En plena jornada laboral Pero a ver Vamos por partes La crisis energética No es nueva Se sabía que en esta época Habría un fuerte estiaje Novoa ofreció en campaña Solucionar el problema En nueve meses Se prevé un estiaje muy fuerte Para el Ecuador con el niño Exactamente se prevé Aproximadamente Más de mil gigabatios hora De déficit En electricidad Para todo el Ecuador ¿Cómo vas a arreglar ese problema? ¿Cuánto te va a costar? ¿Y en qué tiempo lo vas a ejecutar? Lo vamos a ejecutar en nueve meses Y vamos a invertir En la transmisión eléctrica También Tenemos ya Un preacuerdo con el gobierno de Israel Para almacenar Y purificar Y tener Reservas de agua limpia Para el siguiente año Después del niño Porque el niño Genera pues exceso de agua Pero el siguiente año Después del niño Genera sequía Entonces para no tener Dos años malos Debemos de tener Un plan Los ecuatorianos se preguntan ¿Dónde está ese plan? Pero no solo eso En enero se aprobó la ley No más apagones Con lo que Novoa aseguró Que no habría más cortes Quiero agradecer y felicitar A los asambleístas Que hoy dieron muestra Que el país es lo primero Y con una votación histórica Se acaba de aprobar la ley No más apagones Que apoya a la inversión Y ayuda a generar empleo Pero ya ven que nada Expertos dicen Que los gobiernos De Moreno, Lazo y Novoa Destruyeron El parque termoeléctrico Construido durante el mandato De Correa Ecuador llegó a ser El quinto país en el mundo En cuanto a seguridad energética De hecho Vendía energía A sus vecinos Así las cosas Y Novoa De viaje En Nueva York ¿Cómo van las relaciones Con la futura Nueva presidente de México? Después de que Después de que los eliminamos De la Copa América No sé que también Sí No hemos tenido Comunicaciones recientes No No había intentos Ningún No dicen las malas lenguas Que Correa está asesorando Económicamente ahora Al gobierno de México No lo sé No me consta No he visto Documentos oficiales Que lo determinen Y nuestras relaciones Comerciales con México Presidente ¿Cómo siguen? Bueno Los mexicanos siguen felices Con las relaciones Comerciales con el Ecuador No vendiendo Vendiendo y comprando México exporta Cerca de 800 millones Al Ecuador El Ecuador no exporta Ni 300 millones Tenemos un déficit De casi 600 millones De dólares De balanza comercial Con México Es de nuestros peores socios Los mejores para ellos Claro Pero es de nuestros peores socios Desde este viernes Y durante las dos próximas semanas Los cortes de electricidad Se reducirán a 6 horas por día En todo el país Ya no serán Como ocurrió En algunos sectores De 10 horas diarias o más Los nuevos calendarios De cortes Se establecerán este jueves Pero el Ministerio de Energía Adelantó Que serán en dos horarios Entre lunes y jueves Se irá la energía Dos horas Entre las 6 Y las 10 de la noche Y 6 horas Entre las 12 de la noche Y las 8 de la mañana De viernes a domingo Los cortes serán De dos horas Entre las 4 y las 7 de la noche Y de 4 horas Entre las 12 de la noche Y las 10 de la mañana El nuevo plan permitirá Que la mayor parte De la jornada laboral No haya cortes Todo el peso de la ley Para Novoa Como pueblo ecuatoriano Pedimos disculpas A la nación mexicana Y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Por nuestro presidente ecuatoriano Que no es mi presidente Pero si del 40% De los ecuatorianos Reconocido como presidente De ellos Pedimos disculpas Ya que somos del pueblo indígena Y nos sentimos avergonzados Por la decisión Y como actuó Violando los derechos De una nación Pedimos disculpas De todo corazón Ya que es joven Tal vez El que lo asesora Lo está haciendo De una manera Que nos está destruyendo Como país Ecuador Ya no sabemos Qué hacer Había prometido Tres cosas En su gobierno Y ha violado En menos de seis meses Ha violado Su palabra Su decreto Y su honestidad ¿Tú crees que México y Ecuador Ya se tienen que perdonar Mutuamente Por las acusaciones Que tienen en la Corte de la Haya En la Corte de Justicia Internacional? La canciller de Ecuador Gabriela Sommerfeld Ha declarado recientemente Que ellos Siguen dispuestos Los ecuatorianos A reanudar el diálogo Con el gobierno de México Para restablecer Las relaciones diplomáticas La cuestión está Empantanada Porque el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Dijo que esto Solo lo resolverán Los tribunales Te acordarás del caso En donde Ecuador Allanó la Embajada de México En Quito Y México Había también violado La ley internacional A la hora de Hospedar en la sede diplomática A un delincuente Que tenía condenas Así que bueno Ellos están dispuestos A dialogar Ahora que Claudia Sheinbaum Ha sido electa Presidenta de México Habrá que ver Que opina La presidenta electa La virtual Presidenta electa Por lo pronto Ellos dicen Si sentémonos A dialogar Ecuador Hizo una violenta agresión A la Embajada de México Hizo Invadió violentamente La Embajada de México Agredió Al personal diplomático De México En el momento En que ocurrió Nosotros Apoyamos la decisión Del presidente Andrés Manuel López Obrador De romper relaciones No Lo admitimos A México Se le respeta México es un país Libre Independiente Soberano Nosotros no recibimos Órdenes De nadie Ahí están Las claras Consecuencias De lo que es Meterse con Nuestro bello país Como ustedes saben La mayoría En sí México es uno De los países Más fuertes Y los que se ha Destacado un poquito Más a nivel Latinoamericano Entre ellos Brasil Colombia Entre otros Muchos que sin duda Saben aportarle a México Dentro de ellos Se podría decir Que antes estaba Ecuador Porque ya sabemos El tema de la dolarización Entre otras Muchísimas cosas Pero tómala Ahí está el claro ejemplo De que se le cerró Se metieron con México Se le cerró la puerta Ningún ecuatoriano Puede ir para México Sin visa Ahora Es un caos Prácticamente E incluso Pues está afectando Ahora 100% A su población En la cuestión De electricidad De agua De esos servicios públicos Que cualquier persona Tendría que tener acceso Una situación En la que realmente La pagan Aquellos que menos Pueden ¿Quién? La población Son aquellos Que por ahí no tienen El poder de tomar Las decisiones Y terminan siendo Afectados por esto Que está pasando Desde un poquito Se empezó a sufrir Esto, esto, esto Y está desembocando Esto Pero hoy La realidad Quiere ser diferente A pesar del orgullo De quienes toman Las decisiones En este país Están dándose cuenta Que sin arreglar Las cosas Con México No van a poder Salir adelante No van a poder Recuperarse Porque creanlo No Nuestra región Aunque Se ha dividido Por cuestiones externas A nosotros Entre nosotros No necesitamos mucho Es así Y los ecuatorianos Se han dado cuenta Que estar mal Con México No lo está ayudando A nada Porque lo está Viviendo en toda La región Ya que los canadienses Estadounidenses E incluso los europeos Nada pueden saber De nuestra región Porque ellos No conviven En nuestra región Porque ellos Creen vivir En un mundo aparte Creen que tener La vida solucionada Cuando ellos tienen Incluso los mismos Incluso peores problemas Que tenemos nosotros En nuestra región Pero ellos Escuchan a veces Muchas personas De estos países Hablar Que pasa esto Por esto Por esto Cuando en realidad Poco y nada Saben de nuestra región Lo triste Que nuestros hermanos Ecuatorianos Están saliendo Perjudicados Por una decisión De sus gobernantes Que por su orgullo Se han cegado En separarse De México Y de toda la región Porque crees que Solo pueden Cuando en realidad No Y hoy si quieren Por favor Ven México Ayúdanos Por favor Ayúdanos A recomponer Nuestra relación Con todos los países Ustedes Déjenos aquí abajito En los comentarios Están de acuerdo Que México vuelva Abrir esas relaciones Que tenía Con el país ecuatoriano Realmente como dice Gonzi Ahora sí Quien se está llevando Todo prácticamente Pues es la población Sabemos que Realmente no fue Un presidente elegido Como tal Por ciertos sucesos Que se vivieron En Ecuador Hoy en día También se dice Que está peleando La reelección Y en este caso Se espera Que pues el pueblo ecuatoriano Ahora sí se ponga firme Con sus decisiones Y que realmente vean Lo que le va a favorecer A todo el país Personalmente Como yo siento Que tampoco Pues procedió Eso Esa denuncia En sí Que hizo México Por ciertas situaciones Y acciones Que se cometieron Dentro de nuestro país Que obviamente Son muy difíciles De perdonar Yo siento que México Pues tiene orgullo México diría No sabes que no Ahora sí disculpadme Pero pues son las consecuencias De las acciones En este caso Pues de todo el pueblo ecuatoriano Que desgraciadamente Sigue perdiendo Pero pues también Dónde está El orgullo mexicano Dónde está Ahora sí El respeto A nuestro país Porque si se le perdona Yo siento que después Se les va a ser fácil Volverlo a hacer Con cualquier otra nacionalidad Y México es el claro ejemplo Que está imponiendo De no Se tiene que respetar Se tiene que tomar Las decisiones Y por cada acción Que se haga Se tiene una consecuencia Y en este caso Pues son las puertas cerradas Al país ecuatoriano Sin duda Esperamos lo mejor Para nuestro México México se merece lo mejor Se merecen las disculpas Por lo menos Y se merece Pues ahora sí El respeto Y a tomar Y a estar firmes En nuestras decisiones Y bueno familia hermosa Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y como es tradición En nuestros videos No podemos ver saludar A algunos otros integrantes Que son ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!